Hola, 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 qué linda, qué linda, qué linda, cómo baila, ya, ya, entra, saca la sandalia, ahí está, qué linda, qué linda, cómo viene donde mí, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué chiquita es mocha. Tonela, mira, voltea, mira, mira, dale campo a la Lene, dale campo, dale campo, ya, sube, sube Tonela. Ah, 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 ah Gracias.